... Último bloque de la mañana del 11, es momento de recibir a nuestro móvil para que se destidan del trabajo del día de hoy. Adelante Laurita. Ah, mirá, está todo en monopuera. Gracias Marce, bueno, mirá como cambiamos, dimos... Sí, dimos vuelta a la página y nos vinimos hasta el Club de los Balleneros. En este momento están llegando para lo que va a ser el almuerzo de este encuentro Harley aquí en Punta del Este. Que se está desarrollando, la verdad que con un despliegue impresionante. Nosotros veníamos con Julio en lo que era prácticamente la caravana, te diría Marcela. Prácticamente la caravana, todo bien. Nos encontramos acá con el organizador, que te cuento que fue un... Dale, dale, que vamos, dale, dale, que vamos. ¿Cómo está? Bien, bien, de primera, muchas gracias por venir, por siempre estar, por siempre apoyar estos eventos acá en Punta del Este. Y la verdad que nada, fanático de Harley Davidson y poder organizar el cuarto año consecutivo esta movida con gente de Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, mismos uruguayos. La verdad que es un disfrute total y quienes sentimos la marca y la pasión por las motos y venir a mostrarles desde Punta del Este a todos los extranjeros, la verdad que nos llena de satisfacción. Nosotros con Julio ya somos prácticamente, te diríamos, motoqueros. El año pasado nos tocó a nosotros también acompañarnos a ustedes. Contanos, este encuentro que se desarrolla hoy y mañana también. Exacto, a partir de ayer empezamos, y la idea es hacer desde el jueves al domingo diferentes locaciones dentro del departamento, mostrarles a los extranjeros el departamento de Maldonado, obviamente con su gastronomía. Y nada, y se trata de compartir, con muchos de ellos nos encontramos en diferentes lugares de Sudamérica cuando viajamos, en otros encuentros en otros países. Y la verdad que estamos felices, encontrar amigos, poder mostrarles esta ciudad, que es hermosa, donde uno vive, donde uno trabaja. Y bueno, nada, se trata de esto, camaradería, disfrute de tres días a full. Y la verdad que nada, por suerte el tiempo nos está acompañando un poquito. Contanos, aquellas personas que estén en su casa y que también sean amantes de las motos, y que quieren dar una vueltita, sacarse fotos, ¿cómo pueden hacer? Mirá, mañana, nosotros estamos como sede en el Hotel Jean Clevers, pero mañana salimos a las 12 del mediodía, pero toda la mañana va a haber una linda movida de motos y exposición de motos ahí frente al hotel, así que la gente, sería un honor que nos puedan acompañar, quien quiera ver motos, quien quiera juntarse con nosotros, bienvenido, es abierto, así que mañana vamos a ir para el lado de la barra, pero después de las 12 del mediodía, pero la mañana vamos a estar todos ahí, que hay un lindo disfrute de gente que viene a Montevideo, incluso mañana mucho más motos. Muchísimas gracias, no te robo más tiempo, sabemos que es la hora del disfrute ahora, así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de verdad por siempre estar presentes y difundir esto, hacer eventos acá en Uruguay a veces es difícil, pero bueno, tenemos el apoyo, por suerte, de la Intendencia de Maldonado, de la Alcaldía, del Ministerio de Turismo y de varios sponsors, que si no, como les digo, es muy difícil poder hacer esto y recibir a gente extranjera, y la verdad que es un orgullo para quien les salva y para mis compañeros organizadores poder mostrar esto acá en Punta del Este. ¿Y cuántas motos más o menos estamos hablando? Hoy estamos en 120 motos y mañana seguramente lleguemos a las 200 motos. Gracias, es verdad. Muchísimas gracias. Por favor, a las órdenes. Divino, Marcela, nosotros te digo, este equipo, este equipo acá con Julio Rabasa, va a salir motoquero, porque nos toca siempre a nosotros este encuentro de Harley, y la verdad, ¿qué querés que te diga? Nos encanta. Cuando veníamos para acá, veníamos en el medio del pelotón, y con Julio nos sentí, abrimos la ventanilla de la camioneta como para decir, voy en moto, ¿entendés? Vamos en moto, veníamos en la camioneta del canal, pero nosotros nos sentíamos que veníamos en Harley, y así que, ¿quién te dice y podamos conseguir alguna motito y demos alguna vueltita? ¡Ah, me encantaría! Marce, nosotros nos tenemos que despedir, así al run run, nos tenemos que despedir del móvil de la mañana de hoy, en mi caso también de la semana, porque ya el lunes retoma, Marcelo, sus actividades, retomas vos el móvil, así que nosotros nos despedimos, yo al run run, a ver qué moto encuentro por acá para dar una vueltita, es más, te digo, mirá lo que voy a hacer, Marcela, le voy a dejar el micrófono a Julio para que te lo entregue el lunes. ¡Buen fin de semana para todos, Marce, te dejo el micrófono! Bueno, gracias, Laurita, ojo si te subís alguna moto, ella se va, mirá, ya contenta, está con las motos. Menos mal que le tocó a ella el móvil, porque a mí no soy bastante como complicada. Mirá, se va a subir, se va a subir. No, no puedo creer que se vaya a subir, que no se vaya andando. ¿Se va a subir en serio? Ah, mirá, le están indicando a cuál se va a subir y todo. No, no, es más grande la moto que Laurita. Me falta el casco, me falta el casco. ¿El casco? Sí, por favor. Sí, casco, tiene que ponerse casco, tenemos que dar el ejemplo. Claro, sí, sí, te entiendo, Laurita, tenés que dar el ejemplo. Pero, Laura no puede andar en esa moto. ¿Ves? No, me muero. Sí, yo espero, Laurita, estoy acá por vos. Ah, gracias. Mirándote, no, no, no lo va a hacer, ¿no? Tranquilo. Tranquilo. ¿Ves el casco? Ahí se puso. Flor de casco. No puedes. No puedes con la moto. Yo te decía. No puedes con la moto. Chau, chau, chau. Chau, Laurita. Todos te creemos que vas a poder con la moto. Divino cierre del móvil de la mañana del 11. Bueno, primero con mucha información de que estaba sucediendo allí en la Intendencia Departamental, en el quinto piso, y ahora con este cierre de móvil para Laurita. Impresionante que yo realmente dije, ¿será verdad que se va en la moto? Bueno, señores, señores, como lo dijo nuestra compañera Laura Fernández, el lunes vuelve nuestro conductor, el señor Marcelo Puyares, de sus vacaciones. Y recuerden que comenzamos 10 y media de la mañana. Muchas gracias a todos los compañeros del canal. A ustedes por mirarnos. Nosotros nos reencontramos el lunes. Que pasen bien. Chau, chau. Chau.